Es una apuesta país la que vamos a intervenir Es el sentir que desde el arte venimos a compartir Es el niño, el anciano, todo el barrio a incidir Somos todos construyendo un futuro pa' vivir Suenan cuentos en voz alta en varios departamentos Desde el norte hermosa costa hasta el eje cafetero Bendecido y contento por hacer parte de esto Siempre al valle bienvenidos los que luchan por sus sueños Hombro a hombro trabajando con los más necesitados Aquellos que por esta guerra han sido castigados Sometidos, desplazados y tristemente olvidados Esta es la oportunidad de resargirse el Estado Comunidades, arte puro, biblioteca y cultura Empoderadas del cambio a males buscando la cura Yo que vengo desde el gueto reconozco mi locura Y las ganas de luchar por un pueblo sin amargura Reparándolo irreparable, haciendo de la pena arte Recuperando la memoria, mirando firme hacia adelante Liderazgo y confianza, acciones edificantes Miradas psicosociales, pa' que realidades cambien Es el barrio, la ciudad, el país, el universo Son las voces campesinas y afros en otros contextos Es que solo el desarrollo no se hace con cemento No sé qué vaya a pasar, pero yo sí creo en esto Comunidad es arte, biblioteca y cultura Acciones colectivas para el fortalecimiento del tejido social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!